¿Cómo se llama Gustavo Galupi? Mi nombre es Gustavo Galupi, soy director comercial de Eton, Power Quality para el Cono Sur y presidente de la subsidiaria local. Tengo más de 20 años de antecedentes en el negocio de energía para cargas críticas como centros de datos y sistemas de comunicación. Bien, Gustavo, recientemente han sido muchas las iniciativas surgidas en torno a la sustentabilidad del data center, por ejemplo, la última métrica de Green Grid respecto al uso del agua o de los residuos del data center, así como el anuncio de la ASHRAE de subir las temperaturas permitidas en el data center con el fin de aumentar la eficiencia. ¿Qué opina de estas iniciativas y cuál es la postura de Eton? La postura de Eton siempre ha sido en el hecho de buscar el funcionamiento con la más alto nivel de eficiencia. A lo largo de toda la historia de la compañía siempre se ha tenido como premisa para el desarrollo de los equipos el proveer la mayor eficiencia por tener conciencia que la utilización de energía es uno de los factores de ahorro más grandes que se puede tener en un centro de cómputo. Esto no es nuevo. Por lo tanto, suscribimos, adherimos a este tipo de tendencias. Bueno, en la ponencia de hoy en el data center dynamic de Buenos Aires hablaba de la transformación de un data center en sustentable. ¿Cómo se consigue esto? ¿Con qué prácticas y con qué tecnologías? Bueno, nosotros fundamentalmente, ¿cómo se consigue? Primero, siguiendo criterios que ya razonablemente son aceptados a nivel mundial y que han probado ser eficientes. Nosotros en la charla dábamos como base el criterio LEED de U.S. Building Council. Y después el tema es disponer de una tecnología que me permita acompañar las modernas tendencias en el manejo de la información. Hoy decíamos casualmente que la nube hace que de golpe el consumo de un data center se modifique, suba, baje. Entonces, la idea y la tecnología que nosotros presentamos es la que permite acompañar con la infraestructura esos criterios y esas necesidades. ¿Cómo están de avanzado los data center en Argentina y en Latinoamérica en general en este sentido? Yo creo que todavía falta mucho para caminar en el sentido de tomar decisiones como, por ejemplo, lo que tú decías, de decir, ah, Brian, recomienda por qué no subimos la temperatura más cerca de los 27 grados. Yo creo que eso todavía va a llevar tiempo, pero que es una tarea de quienes, digamos, difunden tecnología de evangelizar al mercado al respecto. Y, bueno, contáis con casos prácticos de datos sustentables en la región por parte de EITON y ¿cuál es algún ejemplo? Tenemos varios. Nosotros hemos presentado acá específicamente un caso que es el del centro de cómputos y edificio corporativo del HBC en Argentina que en el cual hay aproximadamente 800 kVA de consumo y por el hecho de poner un sistema diseñado para actuar con alta eficiencia se están ahorrando comprobadamente más de un millón y medio de kilovatios hora al año. Y además han logrado un reconocimiento dentro de la propia organización a nivel mundial lo que también ha sido muy bueno para los profesionales que intervinieron porque han hecho que ese modelo que construyó el banco acá sea exportado a otras latitudes donde se están haciendo emprendimientos parecidos. De acuerdo. Muchas gracias, Gustavo. Y también, solo como para acotar, que parte del camino, digamos, que recorre una empresa para poder dar estas soluciones es estar en permanente contacto de trabajo con la gran cantidad de organizaciones que en el mundo se dedican a patrocinar y a monitorear sistemas sustentables como Greenleaf, Green Energy Service, el propio U.S. Building Council y otras tantas. Es cosa que ITO nace como, digamos, premisa de trabajo en todos los desarrollos que realiza. De acuerdo. Muchas gracias, Gustavo. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.